¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira un corazoncito! Si usted es de residencial o de circuito cerrado, usted no se peine. Este estambar no es para usted. Porque vamos a hablar del tipo de personas que se encuentran en un barrio. O colonia, o aldea, o caserío. O donde vive Elmer Valladares, una invasión. Si usted es de barrio, usted ahí va a encontrar todo tipo de personas. Ojo, no estoy hablando de las personas que viven en mi barrio, porque de estas personas se encuentran en todos lados. Vamos a hablar de las primeras personas que existen en cada barrio. De estas no fallan, que son las viejas chismosas. Las viejas chismosas son las que están 24-7. Son mejor que el 9-11 de la policía. Y la vieja chismosa va por niveles. Está la que vive a orilla de calle. Está la que vive en un primer piso. Y está la que vive en una casa de dos pisos. La que vive en casa de dos pisos es la que tiene la mayor información. Es la que inventa las mayores cosas. Saludos a esas viejas chismosas de los barrios y que viven en segunda planta. Saludos a ellas. También existe otro tipo de personas que se nos falla. Y creo que nuestros compañeros aquí, Elmer Valladares, Lucho Salsero, conocen más de alguno. Siempre hay un borracho. Siempre hay un borracho en el barrio. Kevin López. Bueno, siempre hay un borracho que él vive en la calle. Y que, pues, él es muy servicial. Dígame, ¿qué borracho no es servicial? Él le arregla el jardín, le lava el carro, le hace mandado, le baña el perro. Esos bolos siempre hay en el barrio. Y no fallan. Y son muy buenas personas. Así que saludos a los borrachos que hay en cada colonia. El suelo de saludos. También están esos hipotes. Esos hipotes que se levantan a las seis de la mañana. Que juegan potra, escondite, libre, landa, todo el día. Usted se va a trabajar y cuando regresan siguen jugando, termina de cenar, mira la novela. Son las nueve, diez de la noche. Ahí está ese guirrero. Haciendo bulla. Que joden a los hipotes. Jugando afuera de la casa. No se cansan. Yo no sé los tatas. Los mandan a la calle porque como a ellos los joden en la casa, mandan a la calle que vayan a joder a los demás. Que hasta la moto le rayan a uno. Saludos. También existe el señor Panzón de calzoneta azul. De chancleta verde. Que no falla después del trabajo echarse su fresquito y su semita. Ahí se pone a platicar con todo el mundo. Siempre está ese señor ahí, un viejo Panzón con la panza así, bien frondosa. También está esta. Esta es la vecina buena. Uy. La vecina que está buenísima. Pero que es mujer de un policía. Esa no falla. Y que todo el mundo le hagan. Ese chorro no se lo había visto. Qué rico le queda. Pero cuando viene al policía. ¿Cómo está? Placer. Le tienen un miedo al policía. Por no decir el otro nombre que nosotros le decimos. Quiero mucho a los policías. No les puedo decir eso. También no falla la señora o las señoras que pasan vendiendo fritas a las cuatro de la tarde. Ojuelas, tamalitos, pastelitos. Van las hojuelas. Tamalito, elote. Elote, tamalito. Cuando ellas ya pasan, ustedes ya saben. Ahí voy a son las cuatro y media o las cinco. A esa hora pasa la señora. También, esta no falla. Y es la que más me agrada. Bueno, me ha agradado. El señor o la señora que vende guaro en la madrugada. Doña Mari. Doña Mari. ¿Qué querés? Deme una de cuatro. Pero ¿y por qué solo me da el guaro? No tiene de ceruela. Vaya vos, aquí tenés. No falla. El señor o la señora que vende guaro en el barrio. Pero también está la señora o el señor religioso. Que critica a todo mundo. Y es más mala que los frijoles del Banasupro. Esa señora, ahí está. La señora religiosa que le lleva la vida a todo mundo. Y es más mala que los frijoles del Banasupro. También, yo no sé por qué existe eso. Hay personas que beben los sábados. Y se levanta tarde, los domingos. ¿Por qué tiene que pasar el señor que compra hierro los domingos? ¿Por qué los domingos? Se compra cama empleable. Se compra. O el otro. Lleve la buena papa a la yuca. Lleve los frijoles. Lleve los tomates. A las siete de la mañana. Y uno está dormido. Pero también está el otro bazooka. El vecino que se pone a hacer cosas de albañilería. O de remiendas en su casa. Clac, 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 clac. Y ahí están. Clavando. Fregando. Pero le voy a decir algo. Creo que la gente que vive en barrios es la que siempre está para uno cuando se le quema la casa o a usted le queda encendida la estufa. Y esa es la mejor gente. La gente de barrio. Porque es la gente más humilde y es la gente más servicial. Así que saludito a toda esa gente que vive en barrio y se apoyen entre ellos. Saludos. Ese fue mi estampar. ¡Vá a ver! ¡Vá a ver! ¡Vá a ver! ¡Vá a ver!